Chavales, nuevo vídeo, como estáis viendo, no estamos en casa Estamos en un descampado con un montón de coches, como podéis ver Tenemos aquí el pequeño group, tenemos un montonazo de coches Que bueno, hay de todos, ya veréis Básicamente estamos aquí porque vamos a hacer un vídeo muy muy especial Por lo menos para mí, básicamente es un vídeo de una drag Va a haber, 6 youtubers, 2 coches de V8 Para la gente que no sepa que es V8 V8 es una empresa de coches americanos que tiene el señor Alex Tendréis en la descripción de su canal, ¿vale? Y el señor Alex es el que ha montado esto O sea, ha montado una propiedad, ha pillado una pista literalmente de aviones Que por cierto, va a llegar un avión dentro de poco, intentaré grabarlo Ha traído como 40, 40, 30 coches suyo, es una barbaridad, ¿sí? Y hemos hecho un montonazo de vídeos Entonces, os voy a dejar su canal de descripción Porque va a haber vídeos de group contra otros coches Y porque van a subir un vídeo muy guapo En el que cojo un coche y me pongo a derrapar Con virus dentro para ver si lo acojono Una vez dicho esto, sé que no es muy común estos vídeos aquí Solo sé, ya lo sé, boludo Y si queréis más vídeos de drag De enfrentándome con coches de youtubers con mi coche Lo que sea, apoyadlo Suscribiros, se lo haré Sin más dilación Voy a esperar a que llegue el avión para grabarlo Porque me hace ilusión Y vamos a enseñaros qué son los participantes Y vamos a ver quién es el Gana Tour ¡Vamos! Voy a hacer esta intro porque no toda la gente me sigue en Insta Y no estáis al día de lo que es este coche ahora mismo Bueno, como ya sabéis, es un Ford Focus RS Tiene 350 caballos de origen Pero para la gente que no lo sé ¡No me respeta! Pero para la gente que no lo sepa, está cambiado Lleva un Stage 2 y está en 440 caballos Entonces, pues eso, es un Ford Focus RS Solo que tiene un power extra Tiene también rejillas porque quería que refrigerase mejor y tal Y aquí podéis ver cómo está absolutamente cambiado Esta piecita aquí, este filtro de aquí Pero bueno, que está cambiado Que no penséis que es un RS normal, ¿vale? Y vamos con el siguiente participante El señor Flow ¿Cómo te llamo, Flow o Steve? Como quieras, tío Vale, el Flow de la p*** calle está aquí Exacto No, explícanos, ¿qué traes en el coche? Pues nada, está de serie, 5 litros, V8 manual, tracción trasera, 435, 440 caballos No lo sé exactamente porque le cambié la línea de escape por la ATAC Se nota, se nota porque suena como un p***o yo Sí, tío Vale, y dime la cosa que más te gusta el coche El sonido ¿Y la que menos? Lo que chupa, ¿no? Lo que chupa Como todos estos coches, motor grande chupa un huevo Pues bueno, este señor no sé si lo sabía Sí, sí lo sabía, no lo voy a engañar Se enfrenta contra el pequeño cruz Vamos a la pista Yo si me sale bien, me veo fuerte Ahora como me salga mal, esto me remonta Vamos a ver qué tal, tío Vamos, guerrero Importante, soy manual, tenemos que hacer cambios de marchas largos Me moleré a llegar en cuarta Porque a veces cojo más velocidad porque agarra mejor el coche Tengo que meter quinta y pierdo mucho tiempo Chicos, con todos vosotros Ponemos el modo de control de salida Y esto va a empezar Me muero de calor, no sabéis el calor que hace aquí Venga No tenemos, guerreros Por mis guerreros Hemos llegado primero, coño Que buena carrera Coño, que buena Es que la primera y segunda Das ya 200 metros más Que me ganas Ya, tío, pero si estás que te pillo Un placer, señor Cuídate, tenéis un canal en la descripción Buen válido Pero no podrás ganar al guerrero número uno Písale, que se escuche en cámara De los pocos GT 5.0 Que suenan y me encantan, bro Vamos con la siguiente ronda Siguiente candidato El señor Abelillo Dame un abrazo, mi amor No, para aquí no, niño Vale, vale Vale, explícanos con qué vas a correr Voy a correr Es decir, es el coche más pequeñito Es el más bebé Es el más bebé Respetable, pero Dilo Un Golf R MK6 O sea, tiene más años que mi abuela Se supone que tiene Su abuela está buena, eh Y está viva Y bueno Míralo Qué bueno que es Vamos a mi marrón Se supone que de serie tiene 2,70 Pero bueno, va un poquito más gopado No sé cuánto 320, 30, 40 A ver No, no Tanto no ¿Sabes con quién te enfrentas? Manuel, el mío No hace los controles Mucha suerte Por favor, pasa Quiero que pases, cuño Siguiente candidato Alejandro V8 Diría que es el siguiente candidato Y su coche Pero no Porque este hombre de aquí Tiene una flota De hecho, podéis grabar un poquito alrededor Ha traído barbaridades Y os voy a dejar su canal en la descripción Porque gracias a él He probado un coche de 700 caballos Y porque en el canal de V8 Van a subir Si no han subido ya dentro poco Dos drags En las que sale Grud Contra coches suyos Que no van a salir en esta carrera Y yo sinceramente os recomiendo Porque ha estado todo muy gualado Me ha parecido muy top O sea, no me esperaba casi nada A mí sí Me ha volado Pues oye, me alegro mucho Voy a correr con Valvel Bueno, esto es un V6 De 335 caballos manual 3.5 trasera Lo más básico que hay de Camaro Con el kit RS Una bestia Bro, mucha suerte Con el Golf Es que se supone que están 300 caballos también Y manual ¡Suerte, amigo! ¡Tienes que pasar! Ahí se le ve Ahí le veo Vamos, Abel ¡Máquina! ¡Vamos! ¿Cómo se llamamos, guerreros? Siguiente candidato ¡Muy buenas! Igual que Abel es el que tiene coches más paquetillo Este es el candidato con menos manos al volante Entonces eso en la salida va a tener... Ah, tío, ¿alguien? Es una desventaja grande Es que en recta, tío, no se me da... ¿Cómo se vive eso de no saber salir bien? No tener manos al volante Tío, yo soy uno más No, fuera de coñas Ex-Pilot de Fórmula 1 Maneja bastante bien los coches Las cosas como son Sí, es verdad que lo revienta bastante También O sea, si se los dejas Y le dejas cago lo que quieras Lo va a reventar Si me dejas una pick-up La he visto, de hecho Reventa una pick-up Y explícanos qué llevas en el coche Es un coche que he comprado Solamente para circuito En este caso Ahora lleva Bueno, quito este ético y tal Con fibra de carbono Que esto es bonito Pero no es nada Pero lo que lleva es Escapes Armitrix Admisión arma de fibra de carbono Lleva las llantas HRE Las suspensiones KW Las Club Sport Que son unas suspensiones ya para circuito Estrasera Y aparte de motor no he tocado Nada Ahora 4,20 4,20 Trasera Y automático Vale, te enfrentas a un Shelby ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué creo que va a pasar? ¿A quién confianza? Que el Shelby abajo tira mucho Si me saca un metro Se queda allí Pues bro, mucha suerte Siguiente partida ¿Cómo te llamas? No me suena tu cara Soy Carlos Vale, Carlos Carlos viene con un Mustang normal Así que ya está Todo explicado Pues yo no soy Carlos Soy Alec de V8 Vengo con un GT350 ¿Vale? Es un Shelby Un Shelby Con 526 caballos 526 caballos Que ahora no sale aquí Pero es un 5.2 Preparado por Ford Engine Que es Ford Performance Manual Trasera Si queréis ver este coche contra Groot Esta es la descripción Porque nos hemos enfrentado Sí No voy a decir nada El de los Ford más guapos que hay Es el Ford en sueño Y ya os digo que no tenéis nada que perder La descripción a ver el vídeo Y Alec Te enfrentas contra Danny Cross ¿Qué crees que va a pasar? Venga, fiesta ¿Puedes ganar? No, no creo Mucha suerte Gracias ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Sí Siguiente participante ¿Cómo te llamas señor? No te conozco Vivirus No pone en la matricula Ah, vale, vale Es que, bueno, lo siento No me he dado cuenta Bueno, este chico No sé de dónde ha venido ni nada No tengo ni idea de él Pero tiene un coche con varios colores Dinos que lleva este bicho Rojo Amarillo, verde, azul No, el coche Multicolá Ah, el coche Explica a la gente Nissan GTR 2017 570 caballos Tracción a las 4 Automático 3.8 V O sea, es biturbo Tiene dos turbos Tiene uno en un lado Y otro en otro Tiene tres colores también Sí, no, tiene alguno más No, tiene canas, capó Tiene cuatro ruedas Tiene un aleón Tiene cosas muy guapas, eh Vas a enfrentar al Corvette de Nexus Los tiempos han sido iguales Y aquí en confianza Quiero que me digas Qué piensas que va a pasar ¿Te lo comes o no? Yo digo que Nexus Puede que no tenga T-put A salir con A ver, yo creo que lo gano Pues bro, mucha suerte Porque eres el siguiente Cuño Allá voy Hola, soy Nexus Y voy a correr con mi Chevrolet Sorbete de limón No tengo presentación Se la comió el perro Mira, mira, mira Enfoca esto, enfoca esto Se han cagado Lo entiendo Bueno, al final A Virux se le ha robado el coche Lamentablemente Me han cambiado de rival Yo estoy corriendo contra Tarifa Y su coche Verde Gru Adiós Adiós Me siento poderoso Ahora tú Y sé que muchos estáis diciendo Bro, en la miniatura Hay un Lamborghini ¿Por qué no aparece? Porque el Lamborghini Va a ser el candidato final Me explico Éramos nueve coches Como el Lamborghini Se va a pulir a casi todo Lo hemos dejado a la final Y el que gana Se enfrenta al Lambo Entonces, por aquí tenemos Al propietario de Lambo Buenas tardes Con todos vosotros Ricardo Ahí pone Ricky No sé por qué pone Ricky Pero yo como hubiese puesto Ricardo No sé qué tiene que ver Ricky con Ricardo Y nada, deciros 19 años Tiene un Lamborghini ¿Por qué? Porque estudia mucho Estudia chicos Estudia tú chavales Alguien que no ha visto un Lamborghini Huracán en su vida Explícale qué es Cuántos caballos tiene Pues bueno, esto es un Huracán de 2017 con 610 caballos 610 Es 4x4 Y poco más Está de serie la verdad No me he tocado así Automático ¿Cuánto pesa? Se cuencia 1500 kilos más o menos Bueno, de los coches que menos pesan Por ejemplo Para que os hagáis una idea Gru pesa una tona 1,8 O sea, pesa 1800 kilos Este de aquí pesa ya 300 kilos menos Y tiene 600 caballos ¿No? No te voy a dar mucha suerte Porque estás en la final, tío Pero como te encuentres Prepárate ¡Wow! ¡Hasta la pala, hostia tío! 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 ¡He salido muy mal, tío! ¡He salido muy mal! ¡Revancha! ¡Revancha, hijo de... ¡Revancha! ¡Te abojo el coche, cabrón! ¡Te abojo el coche! ¡Te abojo el coche! ¡Te abojo el coche!